Aquí está, señoras, señores, esto es Pacto Lula Buenas noches Javila, bienvenidos a todos ustedes Comencemos a bailar, comencemos a disfrutar Última parte de esta fiesta, gracias a todos ¡Arriba! ¡Vamos Chaco querido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opa! A tanto de pago en pago y tantos amaneceres Ni chamamé se desganda con rumbo a los cuatro vientos Es así y así lo siento y en mi glosa lo destaco Ver este paisaje tan lindo de un amanecer en el Chaco ¡Tambucay chaqueño! ¡Oh, gotería! ¡Oh, oh, Chaco querido! ¡Ahí va querido la casada! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahora me encantan los buenos bailarines! ¡Así se bailan el Chaco! ¡Buenas noches Alcarao! ¡Buenas noches Alcarao! ¡Oh, Chavo querido! Un patio de tierra especial para una bailante chava mesera Este es el Chaco gente, esto es el Pastor Luna en el Chaco Vamos a comenzar el show ¡Colecino chino! Oh, aquí están los bailarines Aquí está la gente de Pastor Luna ¡Comenzamos el Chajar! ¡Arriba lo más! ¡Este es el Chaco querido! ¡Oh, mi amigo Chivo, mira! ¡No mandaste, amigo! ¡Este extrañaba por la zona! ¡Este sacó el agua el amigo! ¡Aturda el grito salvaje con relicho de vaguales! ¡Moracho de alcohol y caña! ¡Este tonto le quiere matar! ¡Y queda como recuerdo del paso de aquella indiada! ¡Tendal de cristianos muertos! ¡Precintos, ranchos ardiendo! ¡Y cien mujeres robadas! ¡Aturda el grito salvaje con relaciones! 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 Para bailar y bailar El estilo rey y santiaño los panos Es para ustedes gente, para ustedes A ustedes también, muchas gracias a todos Hola gente del hermoso campo Hola gente del hermoso campo Lanca esperanza en Capullo Cual si una sábana afuera De una limpia pureza Es la razón que te aleja por temporadas del pago Quieres ganarte de mano a la hambre y a la pobreza Juntando tus cosas dejas en un rancho abandonado Te marchas esperanzando, llevas toda tu familia Buscando el rumbo a tu alivio Lleno de fe y de ilusión Tus cosas en un galcón te dicen Debe dejar Y con la púa juntar por esas quimeras entras Sin saber al fin de cuentas Si salgo te quedaras ¡Esto me gusta lo más! ¡Esa! ¡No se vea montón! ¡No hay narines! ¡Ahora chiquete! ¡Oh, que viejo chavo día le haga lugarcito para el caraúm! ¡Ja, ja! ¡Oh, que le haga lugarcito la pista para el caraúm! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡No hay narines! ¡Dale, Pablo! ¡Dale que está linda la cosa! Me llama Eliseo Castillo este hermoso chamamé Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien, honesto y servicial Oblado a carta cabal, recto y además sencillo Por eso, Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oye, gente! ¡Y que siga la fiesta! ¡Oh, noche espectacular! ¡Para bailar el chamamé al aire libre! ¡Oh, Mari, el profe ñati! ¡Oh, ja! ¡Así se baila, sí, señor! ¡Ah, ya lo más! Comenzaron a transpirar los bailarines Y esa está linda, che, gente ¿Qué pasa que no baila Axel? ¡Busquen a la dama, busquen a la dama! ¡Busquen a la dama, padre! ¡Ja, ja, ja, ja! Para que Damián haga bailar a su tía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Viva esos rayos que nos queman, que pareciera que llega como trombo derretido. Cuando el calor ha cedido en la sierta de Santiago, cuando su trono el verano sienta por estos lugares, entre los algorobales la chicharra ha despertado. Comienza su serenata, pues nació para cantar, su canto madurará, frutas silvestres del monte. Bien amarilla se pone la vaina del algoroba, y se visten los mistones con ropaque colorado, cambian de verde a morado los piquichis de su tono. No molestes al cantor, no interrumpas su cantar, si lo asustas cuando vuele, seguro te mojará. Y sigue la fiesta nomás, la cuestión es no aflojarle. Yo tengo un hermano bueno, que es soldado y es varón, está sirviendo a la patria, es guitarrero y cantor. Hermano yo te aconsejo, que cumpla con tu deber, y cuando más bien te ponte, más pronto vas a volver. Escucha querido hermano, cumplí con tu superior, te pondrán tiras de cabo y volverás con honor. Mi hermano es bien entonado, se llama José Sánchez, perseguido por las vainas, parado en los boliches. Como te extraño José, estoy llorando tu ausencia, aquí todos te esperamos, vuelve pronto a tu gerencia. Cuando te largue y te bajas, te suspiro, te alegrarán, volveremos a cantar junto a papá y mamá. Escucha querido hermano, cumplí con tu superior, te pondrán tiras de cabo y volverás con honor. Mi hermano es bien entonado, se llama José Sánchez, perseguido por las vainas, parado en los boliches. ¡Súen el estilo Pastoluna y seguimos bailando! ¡Chamame! ¡Arriba, arriba, arriba, no más! ¡Onta, no más! ¡Ábrase, ábrase! Oh, aquí medio no hay que perderle tiempo a la pista De alegría compartir una noche con amigos Que a mi lado son testigos de mis piragos en ti Cuando empiezan a venir el fogón se va formando Y hasta se va acelerando el corazón al latín Los guitarreros en tona con chanzas y con el velo Y van haciendo mi dedo un chamamé de mi flor Que cantando con amor a mis amigos queridos Ha tenido en sus oídos sincero y conmovedor Y al llegar la madrugada entre copas y canciones Se mezclan las emociones con frases disparatadas Y aparece de la nada la primera luz del día Que sin ser la policía obliga a retirar Destino del bailarín chamigo Oh, caranchillo querido El cofi Medina y su esposa Entra de las breñas que vienen A bailar la estuvo Pastor Luna Así se va ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A no cansarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a no aflojarme también! ¡Oh, Fabricio Coronel! Su esposa, la mal y el nuevo integrante de la familia ¡Oh, vaya chima! Viviendo montes de obrajes y cantos con algodón Al Chaco han ido llegando queriendo vivir mejor Santiago en el Chaco muchos aquí se quedaron Cada canto de peón su familia ya formaron Tus hijos aquí nacieron en este lugar del sueño De una madre chaqueña y de un padre sandiagueño ¡Gracias! 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 ¡Haga lugar para el ángel! ¡Haga lugar para el ángel! ¡Hoy el Pancho Valle de Gansedo! ¡Oh, los cuantos vinos van tomando de oración! ¡Oh, Chaco! Decía la loca Allá por el hermoso canto Para él era un encanto Escucharon chamamil Cuando sonaba un baloneón En las fiestas del lugar Te salía del corazón ¡Oh, Chaco! ¡Oh, Chaco viejo nomás! ¡Uy! 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 ¡ Ahí es la pista número dos Para la familia Cerqueiro de las tollerías Tomaron trago más de vino abogado Amigos de Santa Silvina Y llegó el mate y la tortilla, Chaco querido Y se viene el caranchillo, se viene el caranchillo al escenario ¡Ajá! ¡Arriba, señor Claudio de las tollerías! ¡Ajá! 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 Están contentos los amigos, sí señor ¡Ajá! ¡Ajá! Arriba, 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 arriba Para que le diga algo a la guayna Anoche soñé contigo amándote con locura Acariciándote con pasión y besándote con ternura Sueños que por momentos parecían realidad Quisiera seguir soñando aquí debajo del barral Para acá Bichinetti ya ha venido de Córdoba Y señor, el Chaco está de fiesta Y señor ¡Oh, para el amigo Javián! Quisiera pasar la fiesta con el cuñao El Pancho Un saludo para Clarita ¡Otra vozita! ¡Gira, gira, gira! ¡Otra vozita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hop, hop, 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 vaya! ¡Oh, baila! ¡Oh, baila, le rey seca, baila, le chame! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa! ¡Ole! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Muy bien, Pobleto, acosta! ¡Cómo me gustaría sacar a bailar a esa china! ¡Pero se pone fudera la cosa! ¡Porque su dueño la me gina! ¡Opa! ¡Arriba la vaja! ¡Ay, vale! ¡Ay, vale! ¡Oh, la gente de Santa Silvina! ¡Que se haga agua del ajo! ¡Muy bien, Pobleto! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Opa! ¡Ay, vale! ¡Ale! ¡Eso va! ¡Se baila el carajo! ¡Qué pasa, profe! ¡Ja, ja! ¡Ay, se fue! ¡Sí, señor! ¡No! Tenía que haber venido de Alpari. ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Le juegan una mala pasada a los tacos! ¡A la lama del profe! ¡Mari! ¡Mari, qué problema hace con los tacos! ¡Bueno! ¡No! ¡No!